Internet se ha convertido en la manera más exitosa y más agradable de monitorizar todas las actividades que realizamos a lo largo de nuestra vida, ya sea podcast de sonido, ya sea imágenes de vídeo, ya sea tener un canal de YouTube y subir tus experiencias en el día a día, de la manera más gratificante para el usuario. Pero la parte mala de Internet, quizás la más horrenda y terrorífica, son las que pueden producir algunos usuarios en las que el sentido común abunda por su ausencia. Periscope es una de esas aplicaciones desde donde el usuario puede enviar contenido multimedia para que los demás usuarios de la red puedan compartirlo y visualizarlo. En esta aplicación en concreto, se realizan retransmisiones en directo a través de la cámara del smartphone, tal cual un periodista de televisión se refiriera. Se hizo muy famosa en España, porque los futbolistas de primera división, iniciándose a través de Gerard Piqué, mostraban la verdad de los acontecimientos que ellos pasaban, sin tener que pasar por la manipulación de los medios. Marina Lonina era una joven de 18 años estadounidense de la provincia de Columbus, que mantenía una relación con Raymond Gates, que era su actual pareja. Esta chica había sido actualmente y anteriormente acusada de cargos de vídeo junto a un acto de desnudé en aplicaciones como Periscope anteriormente. Una tarde, como otra cualquiera, Marina Lonina, de 18 años, y su amiga de 17 años, en un centro comercial en Columbus, Ohio, conocieron a Raymond Gates, de 29. El joven las invitó a su departamento el día siguiente para que hicieran un botellón. Quedaron en verse el día 27 de febrero, y todo el día pasó estupendamente, estuvieron bebiendo, de bromas, de risas, todo lo que cual adolescente suele hacer sobre esa edad. Hasta que Raymond Gates se abalanzó, y ocurrió uno de los hechos más grotescos que pueden pasar en la vida de un adolescente. El joven se tiró encima, se abalanzó encima de la chavala. La chica no pudo poner resistencia, y mientras su amiga, que estaba todo presenciando, lejos de sentirse mal, y ahora viene la parte despreciable, que puede llegar a tener un ser humano, sobre su propia especie. Ni corta ni perezosa, comenzó a grabar la visión en directo por Periscope. No intentó ayudar a la chica, no intentó desarmar lo que le estaba haciendo ese hombre a una chica de 17 años. No intentó poner fin al agravio, Y su propósito era demostrar, que ese chico, y no otro, había sido el que había llorado a la chica de 17 años. En la grabación, la amiga de la niña, pide su ayuda. Le exige a Raymond Gaze que pare, y en ningún momento, conciente directo. Esos son gritos de súplica. Nonina solo ríe, y sigue grabando. Finalmente unos amigos de Nonina, mía en paz tarde. Y de la chica abusada, de la grabación en el disco. Finalmente avisa en 911, y pide ayuda a la policía. Actualmente, tanto Nonina como Raymond Gaze, pasan a tener una acusación judicial, que podría afrontarles 40 años de cárcel. Por una grabación de un abuso sexual de 10 minutos. El fiscal Ron O'Brien, del condado de Franklin, se quedó alucinando con la cantidad de likes, que tuvo la grabación. A día de hoy, los dos perecen a la cárcel. Un saludo a todos, si os ha gustado el vídeo, dale like, y suscribiros a mi canal. Un saludo y muchas gracias. Un saludo a todos, si os ha gustado el canal.